Estamos en el partido estelar, en el partido de la sorpresa, como se equivocan los centrales colocolinos. Aprovecha Cabrera quien le da pifiado al balón, miren ustedes, sacó el arquero Rodríguez, se equivoca a Rojas, Oscar Rojas, le pega pifiado al balón Jorge Cabrera. Esto desubica absolutamente a Roberto Rojas y el gol favorable a Arica, el de la apertura, en el primer tiempo del partido, a los 24 minutos. A los dos del segundo tiempo, la entrada por la derecha de Caceli, tras el centro de Garrido, la aparición de Vasconcelos con pie izquierdo y el marcador uno a otro. Daba la impresión que el panorama se facilitaba para Colo Colo porque luego fue expulsado Villasoni, el lateral derecho del cuadro de Arica. Pero en el contragolpe estuvo soberbio Cabrera, miren que golazo. Cabrera se dice que está convocado por Vicente Cantatore a la selección china. El rumor que circuló hoy en Santa Laura y lo ratificó con goles. Veinte minutos del segundo tiempo y Arica le está ganando a Colo Colo por dos a uno. Y este es el gol en que ha habido alguna discusión. Se alega probable posición de adelanto de Cabrera, quien con toda tranquilidad arranca. Arica no puede ser alcanzado por los defensores de Colo Colo. Y a los 38 minutos del segundo tiempo, actuando con 10 hombres el cuadro de Arica, gran triunfo. No jugó bien Colo Colo, mucho mejor Arica. Tres a uno gana el cuadro del norte. Tres a uno gana el cuadro delante. Si no saloco de Internet, todavía camión. Tres a uno gana el cuadro de Arica. Gracias.